Así es, que suene con amor Yeah ¿Qué onda banda? Dale like a este video Si te gusta como suena un cassette Revienta el botón ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy pasó algo increíble Porque por fin tengo un cassette para mi MTB Así que les voy a presentar el nuevo cassette Instalar y también conseguí el accesorio que necesitaba para el freno Así que por acá lo tienen De hecho el cassette ya se va Un poco diferente al de BMX Pero en esencia es... Creo que es un poco más de calidad que el de BMX Pero como pueden ver tiene una estrella No es el típico driver de BMX Es el típico driver de BMX Aquí le puedes cambiar el tamaño de las estrellas Le puedes meter un cassette con varios cambios y todo eso Pero pues vamos a montar este y vamos a ver como nos queda Bueno banda y vamos a hacer la comparativa Por ejemplo como se ve cuando un cassette es para Dirt Bueno básicamente Este es el cassette que yo tenía Como pueden ver es un cassette Pues es una masa muy simple, muy normal Con una adaptación de una sola velocidad Que bueno, esta la pueden hacer ustedes O después les puedo enseñar yo a que la hagan Y por acá tenemos el cassette que es el Pro Y bueno este cassette es sellado Y trae accesorios de titanio Obviamente es más ligero y más resistente Entonces un buen cassette para Dirt Jump o para MTB Tiene que tener estas características Sobre todo lo van a saber por el sonido El sonido de un cassette siempre va a ser Pues muy diferente al de cualquier masa Pues listo banda Ya vamos a colocarle también el disco para frenado Este me lo regalaron mis amigos de Eccentrics Así que abajo les voy a dejar un link Para que se metan y busquen cosas de MTB y MTB Enduro Así que vamos a ponérselo Y pues bien banda Aquí van unos tornillitos Que tienen que ser de la medida exacta Y este disco pues tiene que ir bien atornillado Para que frene bien chingón Así que vamos a darle Pues listo banda Aquí podemos ver el cambio De una masa de línea A una masa común y corriente Que bueno En su momento me fue de mucha ayuda Pero se siente muy bien Traer un cassette Que suena perro Entonces Desde ahora el sonido de mi bici va a cambiar Pues listo banda Este es el nuevo sonido de mi masa Escuchenlo Tampoco no se escucha perrón Y ahora si definitivamente Se escucha como una bici pro Y bueno Este es el primer cambio De muchos que le vamos a hacer Este es el primer cassette Siguen algunos otros cambios Necesito una suspensión nueva Y necesito un manubrio Y un poste nuevo Así que Vamos a ahorrar Y a seguir grabando Y pronto les voy a mostrar Más cambios Que le voy a ir haciendo Pues listo banda Ya quedo montado Lo que sigue es cortar las puntas Hay que cortarlas Bien al ras Para que se vea chido Vamos por la otra Yeah Anda pues el día de hoy Sali un rato al skatepark Tenía un poco de gripe Pero ya estoy mejor Estoy aquí con mi amigo Jonathan Y vamos a sacar algunos trucos Vamos a grabar algunos güeyes De por aquí Y a ver que sale De paso vine a probar mi cassette Pero todavía no puedo hacer Muchos trucos Con la bici Hasta que compro una suspensión nueva Así que Bitch Yeah 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 Yo 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 verga que es lo que está sonando Sigan aquí a mi compa Jonathan en Instagram Yeah, estuvo chido el truco Like, bitch Yeah ¿Qué onda aquí estamos con el Bruno? ¿Cuál es tu Insta para que te sigan? BrunoGomez66 BrunoGomez66 Buenos grips ¿Quieres hacer otro truco? Un hand fight Hand fight Yep Yeah Yeah Hay que hacer un bike check, güey A ver, vamos a aprovechar que la bici del Bola está nueva Primero pásenle a tu Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Yo soy José Torres, bolita Yo bajo bolita Y acá está su bica Para la banda que quería ver un bike check Yo les voy a hacer un bike check con mi bici Porque todavía no está terminada Pero ¿Qué tal esta, güey? Está nuevecita, ¿no? Tres días de uso Tres días de uso, güey Ni siquiera está tallada Ni siquiera Un grind O, bueno Free coaster ¿Cuál es el Odyssey, verdad? Los aros que son? Los G-Sport Y los pegs son de plástico Son unos Odyssey Y también los Los pedales son Odyssey ¿Las balancas que son? Odyssey Yeah, bitch El avance es Stranger Cuadro Stranger Asiento with the people No, pues este güey trae un buen bike o no ¿La tijera qué es? Stranger Stranger también O usted es Odyssey, ¿verdad? Stranger Ah, ¿neta? Sí Oh, sí La tijera también es Stranger ¿Y el manubrio qué es? Es Sundae Sundae Grips Odyssey Buen bike o no Un culero Regalada por Mánager Aldo Barrón Regalada por Boom Gracias Bueno, listo, banda Estuvo chida la sesión el día de hoy Grabamos muy poquito en el skatepark Pero creo que es suficiente Y algunos se preocupan Que ya no voy a meter BMX en el canal Para nada Tengo muchos amigos que hacen BMX Y Mientras Compro la mía Pues voy a seguir grabando mis amigos Así que Es un buen comienzo, ¿no? Este es el skatepark de Villas Aquí vengo seguido Por si le quieren caer después Y Pues vámonos a casa Y a ver mañana A ver qué sale Pues bien, banda Estuvo chida la sesión de ayer Solo que olvidé mi casco Yo no sé por qué Suelo olvidarlo Pero Voy a tratar de usarlo Más seguido Y ahorita le voy a pegar Un sticker aquí De De Boom Team Y ustedes también pueden obtener uno Pueden comprar en la tienda Y van gratis En todos los envíos Madre mía Bueno, ya cambié la ubicación De mi sticker Y bueno, yo sé que mi Imitación de los españoles No es muy chida Pero me gusta burlarme un poco De los españoles Porque suelen Exagerar un poco todo Como eso de Madre mía Pero chequen nada más Cómo quedó el sticker Y como les dije Pueden conseguir uno En la tienda en línea De Boom Team Bitch Y Comprarse algo chido En la tiendita Una playera Una gorra Y los stickers Vienen incluidos Así que Yeah Sé que es este terreno Banda Aquí es cuando de verdad Dices Es una bendición Traer una suspensión Porque Está bien lleno de piedras Pero Pero está chido De repente Como para salir A hacer algo de cardio ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo 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 ¿Qué hay? Hola ¿Cómo están? Nos vemos Ya, ya, ya Vamos a seguir Le dando Sigamos entrenando En este pequeño Empedrado Infernal Es chido Encontrar pequeños fans De repente Los vamos a darle Con todo Por este Empedrado Del diablo Pero chido Que estos Empedrados Solo están A unas cuantas Cuadras De mi casa Bajadón Un loco De hecho De hecho Banda En la mañana Creo que un camión Se cayó ahí En un socavón O algo así Es muy común Este tipo de cosas Aquí en México Pues estoy satisfecho Estoy satisfecho Con mi cassette Está muy chido Creo que Todavía tiene un buen Tiempo de vida Tiene un buen sonido Pues nada Banda Solo quería que Vinieran a probarlo Aquí conmigo Pero bueno Han salido Varios imprevistos Con mi bicicleta Ahora son Mis palancas Entonces Vamos a tener Que ir resolviéndolos Poco a poco Y obviamente Pues ahorrar dinero Porque pues Nada es gratis Y pues aún No tengo patrocinadores De MTV Así que si alguno Está viendo el video Puede comunicarse Conmigo Enviarme un correo O pueden unirse Al canal También eso ayuda Bastante Y bueno banda Pues el día se acabó Estuvo chida La sesión La pedaleada Un poco de entrenamiento Todos los días Es importante Mantenerse en movimiento Mantenerse pedaleando No importa que no hagas trucos Pero es importante Seguir por esa línea Y bueno banda He prometido hacerles Mínimo un vlog por semana Y lo estoy cumpliendo El anterior vlog Fue acerca de mi bicicleta Donde les muestro Algunos detalles técnicos Y quiero agradecerle A mi amigo Iván Bautista Alias Bambán Es uno de los mejores Riders De MTV Dirt De todo el país Y bueno Vive cerca de mi casa Y me ayudó Con el cassette El cassette Era de él Así que le quiero agradecer Síganlo en Instagram Por aquí va a aparecer Porque el vato Tiene unos trucos De calidad Bastante buenos Y bueno Poco a poco Vamos a ir aprendiendo Nosotros también Un poco más Y bueno También va a salir En uno de mis videos Próximamente Solo que esta vez No tuvimos tiempo Porque creo que tenía prisa Yo tenía que arreglar Mi ring Y bueno Entonces Esto ha sido todo por hoy Yo soy Sergio Estos boom riders Por acá pueden ver Unas de mis historias De Instagram También Si me quieren seguir ahí Ya saben que en Instagram Estamos subiendo Material todos los días Y pues a todas horas ¿No? Entonces Por aquí nos vemos La próxima semana Con un nuevo vlog Y en Instagram Todos los días Subiendo contenido Sigan también Todas las cuentas De mis amigos Porque estamos haciendo Una comunidad Bastante chida Por abajo Está el botón De unirse Para la banda Que quiera apoyar El canal Y no olviden Suscribirse Y no olviden Darle like Que estos videos Siguen siendo gratis Para todos ustedes Yo soy Sergio Esto es boom riders Entren a nuestra tienda En línea Boom riders Punto com Y pues ya Es todo Que onda banda Pues sean parte Del boom team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que Sean parte Del boom team Entren a nuestra tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch Número chido Chido Gracias.